Credit Suisse va a pedir prestados hasta 54.000 millones de dólares al Banco Nacional Suizo después de que sus acciones cayeran un 24% el miércoles. La decisión ratifica la promesa anterior hecha por los reguladores suizos de intervenir en caso de que fuera necesario. La intervención llegó demasiado tarde como para evitar que Wall Street sufriera un golpe al cierre, con el Dow Jones cayendo un 0,9%. La confianza en las instituciones financieras mundiales se ha desplomado por las quiebras de bancos estadounidenses, comenzando por el Silicon Valley Bank. El efecto dominó se ha traducido en una mayor venta de acciones bancarias en toda Europa, con Credit Suisse como principal protagonista. La confianza de los clientes se tambalea. Los inversores prevenen una sesión turbulenta durante las próximas 24 horas. Los mercados de Asia-Pacífico han visto como el Nikkei caía casi un 2% en la apertura debido a la inestabilidad de Credit Suisse.